Con éxito se cumplió el primer zonal de patinaje durante el fin de semana. El evento se desarrolló en el Patinodromo Municipal. Fueron varios clubes participantes los que tomaron la partida en varias categorías. Este evento contó con alrededor de 120 deportistas, con 8 clubes de nuestra ciudad y un club invitado de Puerto Guerrillo. La idea de este zonal es que nuestros chicos, no solamente para aquellos de liga, sino también los niños que vienen avanzando en un proceso, ellos fueron invitados con patinaje profesional, no son afiliados de la liga, pero son de patinaje profesional y se miden con los demás niños que ya están avanzados. Un balance por parte de la organización de aquellos clubes y deportistas destacados en el zonal. La idea de nosotros es que estos dos zonales se realicen de nuevo en el segundo semestre. Para nosotros es gratificante que la liga nos tenga en cuenta, ya que nosotros necesitamos fogueos a nivel departamental, el nivel es muy alto y sin decirlo, a nivel nacional. El evento sirvió como preparación para los torneos departamentales que se avecinan. Todos los clubes para que se lleguen a vincular a todos los eventos que organicemos. La idea también de nosotros como comité es que los clubes nos unifiquemos, miremos criterios entre nosotros, nos respetemos los espacios y la idea es entrenar fuerte, entrenar duro. El zonal fue organizado en el marco del aniversario número 99 de Vida Municipal de Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!